Continuamos con el informativo Televilla, comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. La ESO Hospital Universitario Erasmó Meos comparte informe epidemiológico del COVID-19 al día de hoy. Situación COVID-19 ESO Hospital Universitario Erasmó Meos, informe epidemiológico 17 de junio del 2020. 443 muestras realizadas, 399 casos negativos, 18 casos positivos, 13 casos en casa, 0 casos hospitalizados y 5 casos fallecidos. Resultados pendientes, 26 casos hospitalizados, zonas críticas adultos 5, zona crítica pediátrica 2, observación adulto 8, observación pediátrica 2 y aislamiento respiratorio 9. Manejo en casa, 0.